Soy el Dr. Joseba Rebollo, especialista de la Unidad de Oncología de Quirón Salud Alicante. En ella trabajamos a diario sin olvidar nunca que más que pacientes tratamos personas. Y que la verdadera clave para poder ofrecer el mejor tratamiento contra el cáncer es garantizar un tratamiento personalizado a cada uno de nuestros pacientes, poniendo a su disposición todos los avances tecnológicos y médicos. La excelencia es técnica, pero también humana.